En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Yo estoy aquí representando al Centro de Información Islámico, que está aquí en la Oficina Nacional de Presa, enseguida en este edificio. Y la razón que estoy aquí es que vine representando a la comunidad musulmana para acertar algo. Y eso es que Dios Todopoderoso nos ha dado a los seres humanos abundancia como no podemos contar. Y esa abundancia, lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios, pedirle a Dios juntos y nos dará más y más y más. Así que estoy aquí para caminar junto con mis hermanos y hermanas. Somos hermanos todos, de cualquier color, fe, porque todos somos hijos de Adán y Eva. Todos regresamos, nos ha creado Dios de un padre y una madre. Así que no hay ninguna razón, cuando tenemos un padre y una madre, no hay ninguna razón por hacer separación entre nosotros. Y le pido a Dios que acepte las oraciones sinceras de toda la comunidad de fe y les agradezco mucho por participar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!